Hey papis como estan morralitos papiris como estan como andan prepare un cover rapisimo con mi amigo leonardo ruiz aqui les dejo su canal sobre una cancion en la personalidad de mis favoritas se llama flight of icarus es del disco the peace of mind del cual ya habiamos hablado en este canal en este video de aqui nada necesitaba una introduccion rapisima para este video es un cover que hice con el esten pendios porque van a ver mas tengo uno ahi con un amigo que es baterista y cosas asi sin mas que decir vamos no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!